Si quieres mejorar la calidad de tus creaciones fotográficas y ampliar el campo de tu creatividad digital, ya sabrás que Adobe Photoshop es una de las herramientas de software imprescindibles para trabajar con la imagen y el diseño gráfico. Platzi se trata de un portal digital formativo que ofrece una gran variedad de cursos online profesionales vinculados a la programación, el desarrollo web, el diseño y el marketing online de la mano de referentes de la industria. En esta ocasión ha decidido lanzar un curso online totalmente gratuito de Photoshop. Elaborado por los docentes Iván Castro y Carlos Jiménez, este curso online gratis de Photoshop pretende impartir las nociones básicas de diseño para web e impresión, aprendiendo desde cómo maquetear artes y espacios hasta cómo darle uso a la gran variedad de herramientas fundamentales de Photoshop que incluyen texto, lazos, máscaras, capas, pinceles, perfiles de color y más. También te dirán cómo dominar el retoque y el perfeccionamiento artístico de imágenes y fotografías. Si tu nivel de Photoshop es más avanzado del que aborda este curso, Platzi también ofrece un curso profesional de Photoshop para ser experto en este software, aunque en este caso se requiere pagar una suscripción a esta plataforma digital. Si todavía eres amateur en la materia, prueba con este curso online gratis de Platzi. Encuentra este y otros sitios interesantes visitando la sección favoritos en altadensidad.com.